Podemos ver el video donde habla desde el hospital, quejándose de que se quería ir a la casa. Yo sigo acá, son las 9 de la mañana, hace de la una y media que estoy. Protocolo va, protocolo viene, estamos esperando mail para que me puedan liberar. También viene el médico, tenemos un guardia acá, pendiente, marca personal. La verdad que no entiendo ni para qué, como si fuese un delincuente hubiese hecho algo malo. Y la verdad que el trato, salvo de estas dos chicas que están acá adentro, el trato del resto, asqueroso. Yo no entiendo cómo pongo tener público este tipo de gente trabajando, es un asco. Estoy encerrado como si fuese preso. Ojalá nunca le toque venir a Ramos Mejía. Bueno, yo apoyo a los médicos y a las médicas. Claro, tampoco es para utilizar. Prácticamente lo que hacen es seguir un protocolo, también es entendible que en mi alma está pasado absolutamente. Paradoja que terminó ahí. Exactamente. La paradoja que termina hoy ahí. Lo que quiero recordar es el servicio del Ramos Mejía y el del Álvarez en Flores son excelentes. Excelentes. Muy bien decirlo. Sí, excelentes. Además la marca personal tiene que ver con el cuidado que tienen los médicos. Por el protocolo por el cual él ingresa. Él igual sube esta historia más o menos a las 9 de la mañana y después la borra. También subió varias historias y las fue borrando, no las dejó registradas. Imagino que después se dio cuenta o quizá empieza a entender que lo están queriendo ayudar, no es que lo están teniendo preso ahí. Cone, gracias por estar ahí. Cone, me imagino que estarás preocupado, sos muy amigo de él y tengo entendido que estuviste con él en las últimas horas. Sí, sí, bueno. La verdad que fue una noche, perdonando la palabra, de mierda. Más de todo haberlo encontrado en el estado que lo encontramos. Y bueno, por suerte estoy tratando de ver el lado positivo que ahora está acompañado y está un poco mejor. Él te llamó a vos, Cone, ¿cómo fue el relato de esa noche? Él estaba donde, te llama y él ya había tomado las pastillas o cómo fue, si podés contarnos. En realidad yo había empezado a hablar a la tarde con él, estaba medio bajón, había tenido un accidente con el auto, estaba haciendo las grabaciones del bailando también, en cual yo le digo que se arrime al teatro, yo tenía teatro esa noche, no asiste él cuando yo salgo del teatro, bueno, tenía llamadas de la mamá, de la hermana, Juli también me había llamado. Había sido algo que cuando veo la llamada, no sé, me urgió algo y digo, le tiene que haber pasado algo después de la tarde de la charla que nosotros tuvimos. En base a eso, digo, dirigirme a su departamento y llamo a la madre y bueno, la mamá me había dicho que como que había tenido una llamada con él, como una llamada de despedida. A todo eso, bueno, a todo lo que daba al departamento de él, intento llamar a Juli para ver bien, quería saber bien qué había pasado, si realmente era tan así como lo decía la mamá. A todo esto llego, toco el timbre de su departamento, no me atiende, tocamos el timbre de su portero y baja el portero a abrirme. Yo, bueno, yo estaba con dos amigos, subo solo y bueno, me pongo en la habitación de él hasta que él me atienda. Empiezo a tocar el timbre, tocar el timbre, bueno, cuando él me atiende lo veo y estaba dopado, pero no estaba en una circunstancia de que no se podía dialogar. A todo esto yo entro a su departamento, le pregunto qué pasó, que me había llamado a la madre, que él a todo eso yo, mientras iba a su departamento, lo llamaba y no me atendía. Bueno, me dijo lo mismo que me había dicho a la tarde y después que estaba, sí, mano. Y teniendo en cuenta que la familia es de Córdoba. Un poco, sí, sí, sí. La que está allá. Igual la mamá me parece que estaba afuera, estaba en misiones, no sé por dónde. Pone, más allá de la conversación que tuviste a la tarde con él, venías hablando, lo notabas distinto, estaba triste, desmotivado, porque también pasa mucho esto de salir de un programa, digo, que tiene tanta visualización y tal vez después no tener el impacto que uno espera o no seguir trabajando de la misma manera, tal vez eso lo tenía medio bajoneado. No, no sé, venía, venía con días de bajón. Venía con días de bajón ya cargando desde hace, te digo, meses atrás. Pero ellos ya se habían separado. Todo con los ids y vueltas que tenía con Juli. Claro. Claro, más eso que sumaba, más... Y más también lo del bailando yo creo que también fue un peso grande para él porque fue como que agraron más GH con trabajo y él seguía sin trabajo. Claro. Fundamentalmente fue a la carga. Él no fue, entonces, él no está participando. No, yo creo que la acompañaba a Juli, ¿no? La acompañaba a Juli, sí. Ayer en la noche él graba una historia que estaba tomando algo, habló del choque, de la separación con Juli y también dijo, solucionando algunos por esta historia. Sí, dice, está tomando alcohol, que tuvo un accidente, que tiene otros problemas también, pero que todo va a estar bien, dice. Va a solucionar otros problemas. Esto fue en la grabación del programa. Y hay que decir que esta historia la sube una hora después que Juli sube que se separaron. Él te llegó a comentar los problemas que él dijo que estaba empezando a solucionar, varios problemas, este era uno de ellos. Sí, 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 totalmente. Hace meses lo venimos hablando, obviamente. Pero bueno, eso es un tema interno de él. Claro, no, está bien. Y está bien que vos como amigo preserves eso. Podría decírtelo yo. Exactamente, habla muy bien de vos con él. Y cuando llegás y lo encontrás decís que, si bien se notaba que estaba como dopado, pero él podía comunicarse con vos. ¿Tenía noción? Sí, totalmente. ¿Había tomado dimensión de lo que podía pasarle? Estaba arrepentido, en fin. No, porque vos sabés que en el momento él se sienta en la cama y empezamos a tener una charla, bueno, yo como un papá darle un sermón de todo lo que estaba haciendo. Y él me contesta, no, hermano, si estuve un día bajón nada más, me tomé una pastilla, yo veo, le tiré pastilla de, que lo no sepan, me dice, me tomé una pastilla, yo estoy bien, quiero dormir, nada más quiero descansar, mañana quiero que sea un día distinto. Se hablaba de un... Le digo, veníte a casa, le digo, yo estoy con dos amigos abajo. Sí, perdón, Juané. Le digo, veníte a casa, le digo, tengo dos amigos abajo, comemos algo, te quedás a dormir allá, que no, que no, que esto, que lo otro. Bueno, le digo, me quedo yo, le digo, te hago compañía, dormimos los dos acá, vemos una peli, que no, que no, y se había puesto, viste, como en una discuta de pareja decir sí, no, sí, no. Le digo, bueno, le digo, escuchá. A todo esto era como si yo estuviera tomando un café en un bar de una esquina con él. Entonces, le digo, bueno, está bien, me dice, hermano, me dice, en una parte me dice, pará, me dice, estamos haciendo de esto una historia grande, yo me tomé una pastilla y quiero descansar, mañana creo que sea otro día. Bueno, le digo, perfecto, le digo, yo me voy a ir, te voy a dejar tranquilo, que duermas, mañana, mañana te paso a buscar y te van a ir los ensayos conmigo. Quedamos en eso. Él tomaba siempre medicación. A los 20 minutos, él tenía una medicación, sí, sí, de psiquiatra. Cuando yo llego a casa, hablo, a los 20 minutos me vuelve a llamar la mamá, después me llama Juli, así que ahí no es, en una discuta con mis amigos que tenía en el departamento, digo, bueno, me voy, me voy, me voy, me voy, porque no sé qué va a pasar. Cuando salgo para allá en camino me vuelvo a llamar la mamá, como que le había pasado las claves del banco, como que se había despedido de ella. Así que cuando pasa, su abuelo llama Juli, y ahí llegamos al acuerdo en llamar a la policía. Muy bien. Llamaron a la policía y llamáramos al SAME porque no sabíamos si había consumido algo, si no había consumido algo, en qué situación estaba. Así que bueno, todo esto, cuando llego al departamento me le prendo al portero, que me bajé a abrir, qué sé yo, que esto que el otro, y justo me encuentro con el policía que venía. Y bueno, ahí baja el portero, subimos a su habitación, y cuando subimos estaba muy dopado. Ahí sí estaba... No sé si volvió a ingerir pastillas, si no... Ya estaba como que no se podía tener estable, digamos, parado. No sincronizaba las palabras que decía. ¿Te iba a decir algo? No, no, no se le entendía, no se le entendía nada. No se le entendía nada. Y bueno, ahí optan por llevarlo al hospital, donde lo recibe el SAME, lo internan, y bueno, ya ahí. ¿Había solo alcohol de pastillas o había alcohol también, sabés? Se veía algo... Mirá, yo alcohol, había dos o tres latas de cerveza, pero te digo que estimo, porque ni siquiera me puse a observar eso, que tenían pinta de ser de... Viejas. Te digo, por decir, desde la mañana, no desde el momento, porque había como mugre al lado, había cigarrillos por todos lados, malas pastillas. Sí, las pastillas estaban arriba de la mesa, cerca de él. Él vivía en un departamento muy chiquito. Y sí, la tira de pastillas, le habrán quedado a la tabla, no sé, tres pastillas. No sé si ya venía tomando de antes, si se las tomó toda esa noche, la verdad que no sé. Con es fundamental tu presencia, ¿no? También tu lucidez, tu percepción, digo, como amigo, para rescatarlo con amor y, bueno, y tomar más recaudos. Ya en la segunda instancia que vos vayas, llamando por la policía, igual que Juli, ¿no? Y alzame. Porque son situaciones muy complejas donde... Es muy difícil ayudar a quien está en ese estado. Total. Aparte son cosas que nos toca de cerca. Yo me pongo un poco a la situación de él y a ver, es decir, estoy sin trabajo, me peleo con mi novia, veo que todo el mundo va para arriba y yo para abajo. Entra en un hueco de depresión que ya no estás en tu cabal y comete estos errores que está haciendo él. Cómo no acompañarlo más uno, si es amigo, lo quiere, obviamente. ¿Pero vos pensás que se quiso matar o pensás que tomó las pastillas y vos decís, bueno, olvidemos todo? Y lo de la mamá y las claves es llamativo. En el estado que lo vi... Eso, ¿no? Yo, mirá, estoy tratando de luchar con mi cabalce y de pensar que no. Pero si yo me pongo en frío del lado de afuera y en el estado que lo vi y todo lo que hizo, yo creo que sí, buscó ese camino. Porque hay como elementos que vos narrás, la verdad que desde acá, no sé qué edad tenés, pero lo estás contando todo lo que hiciste como amigo, bueno, con una capacidad que no sé si todos tendríamos en ese momento, eso por un lado decirte. Después, que lo que vos contás son todos indicios, porque una cosa puede ser una pastilla, cuando te vas aprovecha para tomar más, los llamados a la madre, el pase de las claves. Ya es por eso, digo, eso es una despedida. Bueno, aparte ya veníamos viendo historias de él que ahora que sabemos que tomaba pastillas, también estaba ingiriendo alcohol ayer a la noche y también él salió hacer una historia esta mañana diciendo que él había tomado una cerveza y había tomado nada más que una pastilla, como que lo habían exagerado demasiado, que obviamente que me imagino, que después borró esas historias, pero me imagino que es porque él no sé si toma dimensión o... Tal vez no se acordaba, ¿no? Tal vez no se acordaba de esta llamada si despedía a la madre, digo, con él. Una persona que... No, aparte una persona que ya ha estado más desde empezar a despedirse de sus seres cerca es porque mentalmente no está en acuerdo para decir me tomé una pastilla, me tomé dos. No sabemos. Aparte no sé si ingirió alcohol a la tarde, si a la tarde también tomó pastillas. Del modo que vos lo hiciste, ¿no? Llamando a profesionales para que lo asistan. Es mejor que se encarguen profesionales que saben. Sí, sí. Exactamente. ¿Y sabés si habló con su exnovia? Ellos se habían separado hacía muy pocas horas, entonces, ¿sabés si a ella también la llamó para despedirse o no se comunicó con ella? Sí. Con Juliana. Seguramente porque Juli estaba al tanto. Yo hablaba con Juli mientras pasó todo esto. De hecho, Juliana es una de las personas que te anoticia vos también. Claro, yo cuando después que corto con la mamá y la hermana llamamos Juli, Juli estaba al tanto porque seguramente la estaba en comunicación con ella, obviamente. Es que también estuvo en el nosocomio con él. Estuvo en el Ramos con él. Digo, también es muy complejo. En línea general es que es muy complejo estar acompañando a alguien que está atravesando este cuadro de depresión, que es claramente lo que él tiene, porque podés poner lo mejor de vos hasta cierto punto. También Juliana tampoco puede tener herramientas, es una relación incipiente, tiene... Igual, para ponerla en un punto de ella, actúo muy inteligente porque también en la hora de la decisión de que yo hablo con ella por teléfono en decidir llamar a la policía, ella me dice, no sé qué hacer, si ir o no ir yo. Le digo, mirá, no sé cómo lo veo vos, pero me parece que lo mejor es que no vayas vos, porque están mal. Vos vas a querer acompañar. Y adentro de la pieza, viste, que cuando uno no está en sus cabales, más tu relación que está mal, que no sé bien el fin y el motivo por el cual decidieron esto, puedes pasar de lo peor a lo más peor. O sea, es una locura. Y, Connie, hablaste con... Así que, bueno, de ese lado, viste, ella me parece que actúe bien. ¿Y hablaste con Juli ahora, en estas horas? Hablé esta mañana con Juli para ver también cómo estaba ella y todo lo demás. Y, bueno, obviamente, está en una situación que, como digo, está la mamá de Maxi también, muy conmovidos, asustados, no creer y terminar con este desenlace que pasó. Está mal, está mal Juli, está mal y es notable, notable, notable. Ahora... Viquita, querías preguntar algo, Viqui. Tengo entendido que la madre ya está con él, ya está a cargo de él. Creo que ya él se encuentra en su casa, puede ser. Ahora, en las horas de él, ¿cómo siguen de acá en adelante? Sí, no te... No te puedo decir dónde está, pero sí, está con la mamá, está acompañado. Juli también lo está acompañando. Está descansando. Hace rato yo hablé con la mamá, está durmiendo, está un poco mejor, está mucho mejor. ¿Con él? Yo anoche cuando hablé con la mamá, enseguida esta mañana, la mamá se tomó el primer vuelo y llegó en mediodía acá a Buenos Aires, así que está acompañado. Ya está acá. No, la pregunta es, ¿sabés dentro de la privacidad de cada paciente, en este caso, si cuando le dieron el alta, dispusieron algún tipo de abordaje psiquiátrico, psicológico, de seguimiento? Sí. ¿Sabés eso? Ya viene Maxi. ¿Un tipo de seguimiento? Él estaba haciendo... No, está bien, pero una cosa es lo que él trae... Maxi ya viene con tratamiento psiquiátrico y psicológico. Pero una cosa es lo que él trae y otra es acá ya hay una intervención judicial. También de seguimiento, abordaje para contenerlo, que se sume a lo que tiene. Mirá, soy sincero y de corazón, ni me puse a pensar en eso, ni le pregunté a la mamá, solamente le pregunté cómo estaba, si estaba mejor y estaba bien. Después lo otro lo vemos. Claro, porque cuando toma intervención la justicia, ya queda a responsabilidad judicial el paciente. Sí, por eso pregunté.